motivar el valor de estar informados. Para más información, ingresa en tober.com.ar Hola colegas, soy Guillermo Couto, médico veterinario argentino, especializado en medicina interna y oncología. Les quería presentar a nuestra compañía Beto Clock, especializada en telemedicina y en educación online. Con mi socio, Pablo Gómez Ochoa, empezamos este servicio hace un poquito más de un año, con la intención de poner al alcance de todos los veterinarios que tengan acceso a un celular o al internet nuestros servicios de telediagnóstico y consejos terapéuticos para tus pacientes. Hasta fin de este año, vamos a proveer servicios de telemedicina en áreas específicas de nuestro interés y experiencia, como la ecografía, la cardiología, la citología, la oncología y la hematología y bioquímica. A principios del año que viene, del 2015, vamos a agregar anestesia, medicina felina, terapia intensiva, cirugía, neurología y animales exóticos. Y tenemos 4 o 5 especialidades más en la lista de espera para mediados del año que viene. El sistema lo creamos nosotros, clínicos, fundamentalmente, para que lo puedan utilizar y disfrutar otros clínicos como ustedes. Y es muy fácil de usar. Habitualmente les lleva 1 o 2 minutos una vez que se enrolan en el sistema y pueden entrar toda la información requerida para un caso, literalmente, en, les diría, menos de 1 o 2 minutos. Pueden subir imágenes de todo tipo, pueden subir JPGs, pueden subir PDFs de analítica, de informes, de fotos de citología, de frotis, literalmente lo que les ocurra. Y la ventaja es que contestamos las consultas en 48 horas. Y en la mayoría de los casos, no les voy a mentir, en 24 horas. Las consultas no solo las usamos para ayudar a tu paciente, sino que las usamos también para educar, dándole feedback sobre los casos clínicos, contestando preguntas específicas. Y el lema nuestro es que en el futuro no nos tengan que utilizar, porque van a aprender tanto de hacer las consultas que las cosas fáciles y comunes las van a poder contestar ustedes sin tener que acudir a nuestro servicio. A partir de enero van a tener acceso a módulos interactivos de educación basados en casos clínicos. Y fundamentalmente lo que vamos a hacer es, tenemos casos de las patologías más comunes, calculamos que para fines del año que viene tendremos por lo menos 120 módulos cargados. Y cada módulo interactivo que lo van a hacer online lleva entre 30 y 45 minutos. Y al principio tienen preguntas específicas que van a determinar el nivel que tienen. Y en base al nivel que tengan, como los módulos no son lineares, sino que se ramifican, van a poder utilizar el nivel que les resulte más cómodo. Por ejemplo, les doy una idea. Si tienen un perro o un gato con anemia, pueden hacer un módulo rápido de anemia. O pueden hacer 10 módulos de anemia si quieren aprender más en profundidad sobre el tema. Y supónganse que el perro tiene anemia regenerativa, pueden hacer un módulo de anemia regenerativa. Si el perro termina teniendo babesiosis, pueden hacer un módulo de babesiosis. Y pueden combinar todos estos módulos en paquetes. Y por ejemplo, tenemos cursos de oncología, como de unos 50 módulos, les diría. Cursos de cardio de entre 45 y 50 módulos. Pueden hacer un curso de hematología. Y les digo, todo esto lo van a combinar de la manera que más les resulte práctica. Creemos que el servicio es ideal para los clínicos. Como les decía, lo estamos usando hace un año y medio, sobre todo en España y en algunos países en Latinoamérica. Y por ahora el feedback es muy positivo, a tal punto que hay mucha gente interesada en el servicio. Si están interesados, como les van a decir a los chicos de Motivar, fundamentalmente ellos van a ser nuestros representantes. Así que se pueden contactar directamente con ellos o meterse en la página de web, que ya se las van a facilitar ellos. Creo que con eso tenemos suficiente. Muchas gracias. Motivar el valor de estar informados.